A Margarita de Baile Por Rubén Darío, poeta nicaragüense Margarita, está linda la mar y el viento Lleva esencia sutil de azahar Yo siento en el alma una alondra cantar Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento Este era un rey que tenía un palacio de diamantes Una tienda hecha del día y un rebaño de levante Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú Y una gentil princesita tan bonita, Margarita Tan bonita como tú Una tarde la princesa vio una estrella aparecer La princesa era traviesa y la quiso ir a coger La quería para hacerla decorar un prendedor Con un verso y una perla, una pluma y una flor Las princesas primorosas se parecen mucho a ti Cortan lirias, cortan rosas, cortan astros, son así Pues se fue la niña bella Bajo el cielo y sobre el mar A cortar la blanca estrella Que la hacía suspirar